El Barcelona y el Atlético de Madrid estarán jugando el día de hoy, ambos con 31 puntos, estarán entonces viendo las caras en esta cita del domingo, en donde Azulcanas y Rojiblancos vienen ya de sellar su clasificación a octavos de final en la Champions League, lo que no lograron la pasada temporada. Escuchemos a Rodrigo Fárez. ¿Qué tal, Pau León? Desde Barcelona. Efectivamente, buenas, frías y húmedas noches, aunque parece que estamos en Noruega por los guantes y por la bufanda, pero estamos preparando este partidazo que vemos, que esperemos que esté seguramente más cálido y que entremos en calor en el terreno de juego, precisamente en Montjuic, para ver ese partidazo entre el Barça y el Atlético de Madrid. Recordemos que el Barça viene con esa baja de última hora de Ter Stegen. Veremos a ver hasta cuánto tiempo Ter Stegen, el portero titular del equipo de Xavi Hernández, va a estar en el dique seco. Mientras que, por su parte, el Cholo Simeone llega con la baja, también importante, de uno de los jugadores que más presente, pero sobre todo futuro tiene, como es Pablo Barrios, que fue operado de la rotura de Menisco en los últimos días, operado con éxito y que va a estar en el dique seco alrededor de dos meses. El resto, lo de siempre. El objetivo en el equipo local, en el Barça, el de poner tierra de por medio a esas dudas que hay, que suscita el juego del equipo y el de conseguir ganar para seguir la senda victoriosa de Girona y de Real Madrid, que ayer ambos equipos ganaron. Y en el Atlético de Madrid algo parecido. Recordemos que está empatado a puntos con el FC Barcelona. Recordemos que Simeone todavía no ha ganado en competición oficial en Liga, aquí en el Camp Nou, al FC Barcelona. Y el objetivo del Atlético de Madrid, a pesar de tener un partido menos, que es el que tiene que disputar el 23 de diciembre contra el Sevilla, es el de seguir esa muy buena racha que llevan desde el mes de enero los colchoneros. Una muy buena racha que les ha hecho más que candidatos al título. Por tanto, todo preparado desde aquí, desde la Barcelona más nórdica, León-Pau en Montjuic, para ese partido entre el Barça y el Atlético de Madrid. Y para seguir hablando de esto, le damos la bienvenida a Richard Mendes. Richard, qué bueno que te unas aquí a SportsCenter con nosotros, para que nos digas, ¿tú qué tanto crees que Xavi necesita la victoria para calmar un poco todas esas críticas que hay alrededor de él? Hola, Pau, un gusto como siempre. A ver, yo creo que necesita la victoria, pero quizá hoy, por tratarse del Atlético de Madrid, por lo que significa es un partido en el cual incluso el barcelonismo y puertas adentro de la junta directiva entienden que es un rival muy difícil. Entienden que el Atlético de Madrid es un equipo que hace rato puso la velocidad de crucero, que se ve mucho mejor en su juego, mucho más clara la idea. Mientras tanto que el Barcelona, desde hace ya algunas semanas, aunque los resultados no han sido, digamos, que hayan destrozado al Barcelona en cuanto a los resultados, sí se ha visto una merma importante en la actitud y la personalidad de sus jugadores. Se entiende que hoy frente al Atlético de Madrid es un rival contra el que se puede perder, está dentro de las cuentas. Quizá sería diferente si hubiesen perdido frente al Porto y hoy enfrentar al Atlético de Madrid y no lograr un resultado positivo, pues ahí sí diría yo que estaría teniendo la soga al cuello. Xavi Hernández todavía tiene, creo yo, crédito suficiente, incluso perdiendo frente al partido del Atlético de Madrid. Ahora, vale algo decir también, Pau, esta clase de rivales son ideales cuando un equipo ha perdido personalidad y ha perdido carácter. Cuando te enfrentas a un equipo aspirante, protagonista como el Atlético, es el momento ideal para encontrar la mejor versión del Barcelona. Así que cuidado con ese punto. Totalmente de acuerdo, porque cuando hay dudas alrededor, qué mejor que dar un batacazo así. Pero hablando específicamente del Atlético de Madrid y de sus individualidades, ¿qué tanto depende el equipo del Cholo de Griezmann? No, un montón. A ver, desde el regreso de Antoine Griezmann, dentro del esquema que también desde la temporada pasada diseñó el Cholo Simeone, con colocar esos tres centrales y poblar mucho el mediocampo con cinco elementos y los carrileros de desdoble permanente, lo que ha permitido es que Antoine Griezmann tenga mucha libertad en la mitad de la cancha. Alguien tan inteligente como el francés, con el buen pie que tiene para encontrar espacios, para identificarlos, para marcar la línea de pase a sus compañeros, ha hecho que hoy tengamos no solamente un Atlético de Madrid, que es el tercer mejor goleador del campeonato. Además, tenemos una temporada que para Álvaro Morata está siendo muy buena hasta el momento. Y el Atlético de Madrid es el equipo que tiene la segunda mejor dupla de ataque del campeonato, solamente superadas y por un gol por la de Bellingham y Rodrigo. Si lo comparas con el Atlético de Madrid, Antoine Griezmann y Álvaro Morata, son 16 goles frente a los 17 que ha logrado la mejor dupla del campeonato, que hasta ahora es la del Real Madrid. Entonces te hace pensar que mucho tiene que ver el juego que desarrolla Antoine Griezmann con esa libertad que le ha dado desde la mitad de la cancha para crear hacia el ataque el Cholo Simeone. Bueno, sin duda que será un partido muy interesante y nos dejará mucho que hablar. Richard, como siempre, un gusto nos acompañar. Gracias. 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 Gracias.